Buenas tardes y gracias por venir. Soy Sebastián Gámez Galeano. Algunos ya me conocéis. Para los que no, soy concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Uribe Grande, responsable de organización de la Asamblea de IU y vecina de Villafranco. Esta tarde, en la Asamblea de Izquierda Unida de la Uribe Grande hemos querido organizar este acto para explicar la Ley de Memoria Democrática. Esta ley viene a recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos. Actualmente, existen dos leyes que traerán este tema. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007 y la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada en marzo de 2017. Estas últimas superan en muchos aspectos a la ley estatal. Ninguna de ellas supone reabrir heridas, como dicen los que están en contra. Si algo pretende estas leyes es cerrar unas heridas que durante décadas han permanecido abiertas. Por lo tanto, no es una revancha. Son un deber legal y, sobre todo, moral de reconocer la memoria de las víctimas. En este país se produjo una guerra civil y no podemos olvidar que es quizás una de las manifestaciones más crueles de la guerra, pues supone una lucha entre hermanos y entre familiares. Sin embargo, cuando la guerra acabó, comenzó un proceso que ahondó aún más las heridas que aquel conflicto trajo consigo. Hubo un intento de acabar con cualquier vestigio de lo que supuso la República y de aquello que la defendieron. La persecución fue atroz para intentar aniquilar y borrar todos los valores que la República había supuesto en avances sociales. En este contexto se produce un reconocimiento de los muertos, pero solo de un bando, el vencedor. El motivo por el que decidimos hacer este acto informativo aquí y ahora en Villafranco es que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, de junio de 2017, los ayuntamientos andaluces tendrán un plazo de 12 meses para eliminar o retirar los vestigios del fascismo de su municipio, bajo pena de ser sancionados o excluidos de las convocatorias de las subvenciones públicas si no lo hacen. Y ya quedan pocos meses para finalizar ese plazo. Insistir en que no queremos imponer nada, que simplemente pedimos que se cumpla la ley. Por nuestra parte, lo que pretendemos es abrir un proceso participativo en el que se debatan y aporten ideas. Un proceso en el que debemos participar todos en la elección de una nueva denominación de nuestro pueblo. Y para ello vamos a contar con la presencia de Eva García Sanpérez. Ella es licenciada en biología, experta en desarrollo local y multilateral y ha liderado organizaciones vecinales. Actualmente es diputada de las Cortes Generales por Málaga de Unidos Podemos. Nos hablará sobre el grado de cumplimiento de la ley y de las trabas que se encuentran a la hora de recopilar información. Por ejemplo, en el caso de Manuel José García Caparrós, en el que ella está trabajando. Por otro lado, nos dará una perspectiva europea sobre el fascismo. También tenemos nosotros a Luis Naranjo Cordobés. Él es licenciado en historia y actualmente es profesor de geografía e historia del Instituto Tablero de Córdoba. Presidente del Foro de la Memoria de Córdoba y portavoz de la Asamblea Córdoba por la República. Fue director general de la Memoria Democrática en junio de 2012 y también autor de un libro sobre la guerrilla franquista. Él nos hablará sobre el grado de cumplimiento de la ley de memoria democrática en los campos sobre la educación, la simbología franquista, las exhumaciones, la señalización de lugares y senderos, especialmente la carretera Margalmería. Bueno, al final del acto hablaremos un turno de preguntas y para ser un poco más ágiles repartiremos unas tarjetas que podréis escribir las preguntas y se las hacemos llegar al final y después aún, si hay alguna pregunta más, pues pasaremos el micrófono y la hacéis. ¿Vale? Sin más, comenzamos con la intervención de Eva. Agradecer a la Asamblea la invitación a este acto y en general agradecer que se hagan este tipo de actos pedagógicos. Yo que tiendo a ser muy bien pensada, no lo puedo evitar, creo realmente que mucha de la gente que no entiende que se cambien los nombres no es de mala fe, son la losa de muchos años de franquismo, que aparte de dejarnos nombres, vamos a llamarlos nombres curiosos como Villafranco, dejó una hegemonía cultural muy fuerte y mucha gente, creo sinceramente, que no hay detrás, otro sí, por supuesto, un querer mantener la memoria viva del franquismo, sino el no entender la importancia. Y esa, yo creo, fue una de las grandes victorias de tantos años de franquismo, incluso fascismo sociológico, que todavía sigue aquí. Porque se ve que esto no es importante y, sin embargo, otras cuestiones saltan como llenas, quiere decir, que ganaron esa batalla cultural. Y el conseguir vencer esas resistencias y el conseguir que la gente entienda que hay que cumplir una ley de memoria histórica y por qué está, dependerá mucho de nuestro trabajo de pedagogía, de convencimiento, de dar a conocer y de hacer entender por qué viene esto, qué significaba que hubiera un pueblo aquí que se llamaba Villafranco, qué significaba el franquismo. Las personas represaliadas, en muchos casos, hicieron muy bien el trabajo porque, además, en las casas no se hablaba. Con lo cual, hay una parte de memoria absolutamente invisible, incluso para las familias de los represaliados. Bueno, pues es importante no reabrir heridas, es una cuestión de justicia y de reparación, de aflorar la verdad y que la gente entienda por qué somos tan insistentes. A mí me hace mucha gracia, lo comentábamos antes, una de las primeras cosas que plantean es, bueno, pero es que hay cosas más importantes, los baches de la carretera o las farolas o que se acabe el paro. Claro, sí, siempre hay prioridades. Pero en este caso, fijaos que es muy curioso, ocurren dos cuestiones, que gran parte del grado de cumplimiento de ley de memoria histórica y, en general, de leyes de reparación, no son tanto cuestiones presupuestarias que también, sino cuestiones de voluntad política. Cuando es una cuestión de voluntad política no cabe esa priorización de, es que vamos a hacer cosas más importantes, y claro, haremos, pero esta también, y es una cuestión simplemente de voluntad política. En otros países de Europa la han tenido y lo han hecho. Y por otra parte, porque normalmente cuando alguien dice es que hay cosas más importantes, lo aplica todo lo demás. Leí el pacto estatal de violencia contra la violencia de género o cualquier otra cuestión. Cualquier cosa que tenga un sesgo ideológico, está sujeta al hay cosas más importantes. Y nos toca, nos toca, porque el país que construyamos tiene un sesgo ideológico, evidentemente, como lo tiene también aquellos que no quieren que se cumpla la ley de memoria histórica. Y nosotros estaremos especialmente vigilantes desde Izquierda Unida, aquí, desde Izquierda Unida, en Andalucía, y dentro del trabajo que desarrollamos en el Grupo Confederal de Unidos Podemos. Yo no voy a tener una intervención muy larga, entre otras cuestiones, porque está aquí Luis Naranjo. Y, aparte de máximo respeto para mí, intervenir a su lado, porque es una persona de la que se aprende muchísimo y en cuestiones de memoria histórica es un crack, porque creo que es importante que lo escuchéis va a hacer un desarrollo mucho mejor que el mío. Yo no trabajo realmente los temas de memoria en el Congreso. No es esa una de las comisiones que me toca. Aunque sí hemos venido llevando bastantes iniciativas porque nos han surgido y había que cogerlas. Sobre todo a raíz de, como comentaba Sebastián, la búsqueda de información y de arrojar luz en el caso Caparrós. Y a partir de ahí es verdad que engancha. Engancha porque te das cuenta todavía la gran pedagogía que hay que hacer y esas resistencias incluso neofascistas que nos encontramos. Que 40 años después no se puede acceder a unas actas o se puede acceder a unas condiciones verdaderamente lamentables. Dice mucho de lo que significa para los grandes poderes y en este caso también los grandes partidos, el querer cerrar heridas a través de la verdad. Nos costó muchísimo, ya se había pedido por parte de Izquierda Unida poder acceder a las actas y cuando se nos dejó era una cuestión de, bueno, sí, nos vamos a dejar pero solamente lo podrá haber una diputada, no se podrán sacar. Pero fijaos qué curioso y yo lo tengo que contar y si hay alguien del PSOE, pues bueno, que en fin, cabalguen sus contradicciones, como nosotros también cabalgamos las nuestras. La mesa del Congreso es la que puede autorizar que se vean las actas, cualquier tipo de actas que estén sujetas a sumario, a secreto. Y fue precisamente una diputada del PSOE en la mesa la que dijo que no se nos debería dejar ver las actas de toda la comisión de encuesta que hubo alrededor de los asesinatos de García Caparrós y de Quesada en la Laguna, porque sentaba un precedente peligroso. Dice mucho, dice mucho. Esa diputada además es andaluza y además es presidenta del PSOE andaluz. Es decir, estamos en una situación que ni siquiera los que en algunos casos coyunturalmente son aliados y nos los encontramos, lo tienen demasiado claro. No lo tienen demasiado claro. Entonces yo creo que eso es precisamente lo que te levanta la señal y dices, ah, pues espera, espera. Si es peligroso, será peligroso para vosotros, quizá para nosotros, ¿no? Y tenemos que empezar a rascar. Seguimos adelante, tenemos una comisión interparlamentaria y hay varios grupos y empezamos a decir, bueno, vamos a sacar más cosas. Todos los hechos de Vitoria, hay información, los hechos de Vitoria 76, cuando asesinaron a cinco obreros, no los quieren dejar sacar. San Fermín en 78, murieron también con cargas policiales obreros. Se acordó en una comisión parlamentaria que se tenía que dar toda la información, y así se comprometió el ministro de Interior en aquel momento, dar toda la información a los grupos para que supieran cuál había sido el proceso interno, la depuración de responsabilidades. A día de hoy todavía no ha llegado esa información. Estamos hablando de hechos del 78. Cuando lo solicitamos ahora nos dicen que es que queremos reabrir heridas. Bueno, ya, pero es que os comprometisteis sin sede parlamentaria a que eso llegara. ¿Cómo es posible que todavía a día de hoy no se pueda acceder? Y esa es una de las líneas de trabajo que tenemos más claras. Y es verdad que es un poco ingrata, porque, bueno, llegará la información, pero llega 40 años tarde. Y es ingrata porque poco se puede hacer, sobre todo en cuanto a la reparación. Pero ahí nos planteamos la segunda parte. Es que hay huecos en la legislación que no hemos abordado. Necesitamos una ley de acompañamiento, de reparación de víctimas entre el 78 y el 81, en el que los papeles decían que estábamos ya en una transición y en una democracia, pero la realidad es que no lo era. Y la realidad es que a la gente la mataban en la calle por ir a una manifestación, por participar en una huelga, por ser sindicalista. Y nunca se reparó. Nunca se reparó porque, además, se intentaba tapar. Se intentaba tapar por parte de las administraciones y, en muchos casos, presionando a las familias que decían, no, no, renuncio a que se siga investigando. Y nos parece que, aunque sea ingrato, porque poco podemos hacer, por, dicen los autores, ahí andan entre 900 y 1.000 víctimas en ese periodo, sí que es una cuestión de cumplir ese lema que planteamos siempre, ¿no?, de verdad, de justicia, reparación y garantía de no repetición. Esto no puede seguir así. Y un país que pretende ser de verdad democrático tendrá que dar garantía, porque eso no se va a repetir. Y eso no se repetirá en la medida en que lo conozcamos, la gente sepa qué pasó y la importancia que tiene. Esa ley de acompañamiento la intentaron, bueno, de hecho, la aprobaron en Navarra, y la paró el Tribunal Constitucional. Así que nosotros, bueno, andamos con el equipo jurídico viendo cómo sacar adelante una ley que aborde ese periodo. Y nos parece fundamental. Además, es uno de los grandes olvidados. La gente no termina de conocerse. Sí, la transición fue convulsa, pero creo que no somos muy conscientes de hasta qué grado. ¿Por qué? Porque precisamente por eso no se dejan ver las actas de hechos que ocurrieron. Pero en el 78 hubo un relato absolutamente idílico. La transición fue una cosa súper tranquila, la gente iba por las calles, se abrazaba, cantaba sus himnos regionales y vino. Llegó la democracia a una cosa. Y no, no fue en absoluto así. Ese relato no se parece para nada. Ahí hubo gente represaliada, gente torturada, gente que murió. Murió, bueno, fue asesinada. Y es importante rescatar. Rescatar. Es importante para que no pase lo mismo que está pasando ahora con el franquismo sociológico. La gente ya no sabe de dónde venimos. No sabe qué es lo que hay detrás de esos 40 años, de ese villafranco, de por qué se sigue manteniendo. Y esa es una de las líneas que a nosotras nos interesa más y donde hemos encontrado aliados en otros grupos que además también están moviéndose para que salga. Luego, por otra parte, otras líneas, que es que además otra cosa no, pero este gobierno te facilita mucho el trabajo porque como va haciendo tantas barbaridades, pues siempre tenemos muchas cosas que poner sobre la mesa. Y últimamente han venido varias cuestiones todas seguidas. No sé si conocéis todas las tropelías del Pazo de Meirás, la Fundación Francisco Franco que sigue con todas las garantías como una fundación al uso, casi de carácter social y benéfico, y gestionando patrimonio histórico que debería estar dentro del patrimonio histórico y gestionado, por supuesto, por el Estado o la comunidad autónoma y lo pueden tranquilamente gestionar y no solo gestionar, sino utilizar para difundir una imagen idílica del franquismo. Con lo cual viola varias cosas. El que es patrimonio histórico no debería estar en manos de una familia y, por supuesto, la memoria histórica. El patrimonio histórico español no puede estar utilizándose para algo que vaya en contra de la Constitución, de las leyes de memoria histórica y, en general, de los valores propios de una sociedad democrática. Salió también la división azul, lo comentábamos antes, la repatriación de restos de aquellos que lucharon con la división azul, es decir, con los nazis, para asesinar a inocentes y luchar contra aquellos que querían traer la democracia. No es algo nuevo, no ha salido ahora. Empezó en el 2003 y se renovó en 2015 ese acuerdo con Alemania. A día de hoy tampoco está muy claro cuál es la profundidad del acuerdo con Alemania y es una de las cosas que hemos solicitado. Queremos conocer bien el acuerdo. Pero bueno, eso forma parte, en general, del oscurantismo que tiene nuestro gobierno con todo lo que son acuerdos internacionales y acuerdos bilaterales. Queremos saber cuál es el contenido y, sobre todo, dos cuestiones. Una la han hecho compañeros del PNV, una de las preguntas, y la otra la hicimos nosotras. ¿Sólo repatriamos a los españoles que lucharon con los nazis? Porque hubo republicanos españoles que lucharon con la Unión Soviética, contra los nazis. ¿Vienen recogidos en el acuerdo? Nos gustaría saberlo. ¿A lo que pensamos? Creemos que no. Eso lo preguntaron el PNV. Y nosotros, por otra parte, hemos preguntado, bueno, está muy bien, están ustedes invirtiendo dinero en traer a personas que lucharon en la división azul junto a los nazis. Pero es que, por otra parte, vetan cualquier iniciativa de exhumación, de recuperación, que se haga aquí. Y lo hacen justo aludiendo a problemas presupuestarios. Entonces, que tenemos dinero para unos y no tenemos dinero para otros, pues entonces aquí no me encaja muy bien la pregunta de, o sea, la respuesta hasta que suelen dar de, es que hay otras prioridades. Bueno, pues se ve que las prioridades son los nazis. Y no son los republicanos o los represaliados españoles que todavía siguen en las cunetas o aquellos que se fueron a luchar por la democracia a otros países de Europa. Hemos pedido, hemos hecho no solo las preguntas, sino hemos pedido las comparecencias de la ministra de Defensa y del ministro de Justicia para que aclaren esto, porque nos parece verdaderamente un escándalo. Bueno, seguimos teniendo muchos puntos oscuros, incluso con cuestiones de pensiones, pensiones de vida de edad, de aquellos que acompañaron a Franco en la entrada, bueno, en la rebelión que hubo en el 36, que nace de Ceuta y Melilla. Pocos datos no han querido darlos. De hecho, hemos preguntado exactamente quién estaba cobrando, cómo se estaba cobrando y demás. Todas esas pensiones y poco más o menos que nos han tirado a los perros. Con el tema del Valle de los Caídos tampoco tengo que contaros mucho más. Sabéis lo que hay. No se puede exhumar a Franco y a José Antonio, no se puede sacar los restos de allí, no se puede exhumar a las 33.000 personas que hay. No se puede hacer nada. Pero, sin embargo, sí se pueden hacer otra serie de cuestiones. Nosotros seguiremos con lo que estamos haciendo ahora, que básicamente es intentar molestar lo máximo posible, y lo digo abiertamente, porque es una cuestión ya de decir, si está la ley, si podrían estar las partidas presupuestarias, esto es un problema de voluntad política. Y debe quedarte manifiesto que es un problema de voluntad política. Y es un problema tan de voluntad política que estamos hablando de que no tocan determinadas cosas, pero el año pasado, en el 40 aniversario de la Constitución Española, se le ha dado una medalla a Martín Villa. La medalla demócrata del año del Congreso. Un señor, un señor que, en fin, pues, sobre todo, yo lo he conocido ya más tarde, pero los que vivieron la transición lo conocieron bien, que fue ministro de Relaciones Sindicales cuando los hechos de Vitoria, cuando murieron los obreros en la huelga, que fue ministro del Interior cuando asesinaron a Manuel José Caparrós, cuando ocurrieron los hechos de San Fermín en el 78 y nunca dio explicaciones. Y, 40 años después, seguimos sin las explicaciones, sin la reparación a las familias, pero con una medalla. Un país democrático, o que aspira a ser democrático, no puede consentir que, precisamente, aquellos que hicieron todo lo posible porque la democracia no llegara, y siguen a día de hoy, intentando seguir siendo quienes manejan el cotarro, intentando seguir implantando un fascismo sociológico, un velo de fascismo sociológico en España, sean quienes, además, sean recordados como los grandes adalides de la democracia, quienes trajeron la democracia a este país. Y dándole vueltas a lo de la medalla, porque este país tiene medallas, cada medalla guapa, guapas, a casi todos los dictadores latinoamericanos, a todos los próceres de la patria que venían, precisamente, del bando franquista. Estuvimos dándole una vuelta y pensábamos que no es solo ya cuestión, en lo que hablábamos, de la voluntad política, de esas leyes, de ese presupuesto, es que, en general, el Congreso, incluso estéticamente, también tiene que cambiar. Porque, después de la Guerra Civil, y cuando ya volvieron a poner en funcionamiento el Congreso, hicieron una serie de remodelaciones tremendas. Y a toda la gente que estaba representada en pinturas o en esculturas en la Cámara, las cambiaron. El Congreso no ha sido siempre así. Una de las cosas que a mí más me sorprendió es saber que el nombre de Mariana Pineda estaba. En el hemiciclo. Porque se había recogido, que luego podríamos entrar a valorar si todo lo que se recogió faltaba o sobraba gente. Pero se habían recogido una serie de nombres que eran los que habían permitido llegar hasta donde se llegó, cuando se llegó en la República. Y entonces, Mariana Pineda era una de las que estaba recogida. También dos militares que en Huesca hicieron un principio de intento de traer la República. Pero, bueno, luego al final Casado tuvo un papel lamentable y acabó la cosa mal. Se les fusiló y fue un poco una antesala de todo el movimiento que hubo después para traer la República. Todos esos nombres fueron eliminados. Y tenemos allí nuestros reyes católicos, nuestra gentecilla allí. Pues a lo mejor hay que cambiar. Si somos una democracia, también habrá que cambiar en la estética de donde está la sede de la soberanía popular. Y reconocer allí de dónde venimos y cuáles son las fuentes de las que bebemos. Que desde luego, en una democracia, los reyes católicos igual no son precisamente el ejemplo. Quien dice los reyes católicos dice un pasillo enorme allí con todos los reyes visigodos. En fin, y por no hablar de una perspectiva que tendremos que poner sobre la mesa, mucho más claramente, que es toda la perspectiva de género. A este país ni la República ni la democracia la han traído solo los hombres. El 50% de la población hizo algo y tendrá que estar representada. Y prácticamente en el Congreso no hay apenas ninguna sala, ningún cuadro, ninguna referencia contadísimas. A las mujeres que también trajeron la democracia, las libertades, la República y una serie de valores que se supone que son fundamentales. Tenemos una sala clara Campoamor que la cuidamos mucho porque nosotros tenemos esa. Porque tenemos todos, la peces barba, la fraga Iribarne, no nos falta detalle, Pérez Yorca, pero muy pocas salas de mujeres y muy pocos cuadros de mujeres. Si es cierto que durante mucho tiempo es que no pudieron tener cargos de representación, pues a lo mejor habrá que cambiar los criterios por los que se ponen esos cuadros y se ponen esos nombres. Y esa es una de las cuestiones que además sabemos que es complicada, porque la gente suele ser muy refractaria en los cambios, pero que habrá que abordar. Una reforma cultural. ¿Por qué? Para que no nos vuelva a pasar lo que pasa ahora mismo, de que la gente pregunte por qué hay que cambiar el nombre de Villafranco. Porque se ha borrado la historia. Entonces la gente no entiende por qué tiene que cambiar el nombre. No, pues eso habrá estado siempre ahí, no, no ha estado siempre ahí. Lleva el tiempo que lleva. Y para que eso no vuelva a ocurrir, es importante hacer esa reflexión, incluso cultural y estética, de reconocimiento a todos y todas las que lucharon para conseguir la democracia de baja intensidad que tenemos ahora mismo. Pero bueno, que aquí está, que permite votar, que permite salir cada vez menos con las leyes aprobadas últimamente, pero que se reconozcan esa serie de valores. Y eso solo lo podremos hacer con mucha pedagogía y visibilizando a todos aquellos que lucharon. Y yo por mi parte no me enrollo más, porque quiero escuchar a Luis y supongo que vosotros y vosotras también. Y después, pues cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy a disposición. A la Asamblea de Izquierda Unida y a todos ustedes por la invitación y por estar aquí ahora. Yo creo que estos actos son muy importantes. Yo siempre digo que cada acto de memoria es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia contra, precisamente, la hegemonía de la memoria dominante, que sigue siendo la franquista y la tardofranquista, y desde la equidistancia, en la que no hubo ni víctimas ni culpables, los mataron por igual y lo que hay que hacer es olvidarlo para no abrir heridas, ¿no? Que es el discurso dominante. Entonces, cada vez que nos juntamos aquí, lo que estamos, de alguna forma, es recuperando la memoria, que es la verdad. Porque lo único que pedimos es que se cuente la verdad, no otra cosa. Y, por tanto, siempre hay que agradecer la presencia de los compañeros, de las compañeras y de la ciudadanía en general. Bueno, vamos a intentar, voy a intentarse, efectivamente, breve, para que después entre el diálogo, que yo creo que es lo más fructífero y lo que aprendemos todos y todas. Y voy a intentar dar un repasillo de cómo está funcionando la ley de memoria, ¿no? Se va a cumplir el año de su aprobación parlamentaria. Yo creo que ya se puede hacer, se puede ver cuál es el estado de la cuestión de su cumplimiento y su aplicación y ver por qué no se ha cumplido lo que se esperaba que se podía hacer y los retos del futuro inmediato, ¿no? Eso engancha también con la eliminación de símbolos franquistas, como la del nombre de este hermosísimo pueblecito, que, desde luego, es mucho más bello que el nombre que lleva y también lo tocaremos, por tanto, ¿no? Bueno, la primera cuestión. Ninguna ley puede funcionar si no hay un desarrollo reglamentario que la concrete, que establezca, digamos, elementos tangibles para su desarrollo y su aplicación. La ley de memoria andaluza, la ley de memoria democrática, no tiene todavía ni una sola orden ni un solo decreto que la desarrolle y eso es su primera carencia. Su primera carencia. Por ejemplo, en el mismo caso de la simbología franquista, pues, digamos, los que se resisten a que la memoria democrática sea la memoria de la ciudadanía, los que todavía defienden la memoria franquista, el argumento que han usado, y yo vengo de una batalla muy dura en Córdoba, ¿eh?, que acabamos de quitar los símbolos franquistas de las calles centrales de Córdoba y ha sido, como yo lo he llamado en el diario cuando he publicado alguna cosilla, la batalla del callejero, ¿no? Y, efectivamente, los que dicen que no quieren abrir heridas o que no hay que reabrir heridas, cuando se les toca su memoria, entonces demuestran realmente hasta qué punto les interesa que sigue siendo dominante, ¿no? Y, claro, uno de los argumentos que daban era que faltaba una orden, un decreto que estableciera con claridad cuáles son los parámetros para que una persona sea golpista, sea represor, haya colaborado con el régimen y que eso no está claro en la ley. Entonces, eso se puede aplicar también al censo de víctimas, eso se puede aplicar también a la cuestión de las expropiaciones forzosas en el caso de las exhumaciones, eso se puede aplicar también a la necesidad de que cambien los decretos curriculares, o sea, que los libros de texto de una puñetera vez después de 40 años de democracia cuenten la verdad de lo que pasó desde la Segunda República hasta ahora y un montón de aspectos más. Por tanto, el reto, digamos, una de las exigencias que habría que hacerle ahora mismo a la Junta es que se ponga ya manos a la obra y desarrolle los decretos pertinentes y las ordenes para que de verdad la ley se pueda implementar y pueda ser un elemento eficaz, una herramienta eficaz. Otra cuestión que en este caso hemos conseguido, digo, hemos conseguido lo que nos toca, porque la ley, como me imagino que sabéis, pues fue parida en el co-gobierno a partir de 2012, entre 2012 y el 2015 la Junta de Andalucía, es ampliar, aquí he hablado antes Eva, me ha encantado escucharla, esa especie de tierra ahí ambigua que hay entre el 78 y los años 80, ¿no? Porque ahí, efectivamente, teóricamente había democracia, pero en la práctica seguía habiendo indefensión absoluta, la invulneración de derechos humanos, torturas, etc. La ley abre, digamos, el abanico cronológico respecto a la ley de Zapatero de 2007 y empieza en el 31 y termina en el 82. Con lo cual, incorporo a la República, porque una de las cuestiones claves es que nosotros no hemos hecho una ley solo para reivindicar a las víctimas y los derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación, que también, sino para recuperar también la memoria de la resistencia del pueblo andaluz. Porque una de las cosas que se nos han hurtado, que son parte de nuestra identidad como pueblo, esa identidad que se nos quiere hacer ver que básicamente consiste en ir a romerías y a ferias, ¿no? Pues una cuestión clave de la identidad es que el pueblo andaluz ha sido de los más luchadores del Estado y a nivel de lo que podemos llamar la Península Ibérica, ¿no? Esa idea de que el pueblo andaluz no dejó de luchar ni un solo día, desde que se dio el golpe de Estado hasta que murió el dictador y después, ni un solo día se dejó de luchar, eso forma parte de la reivindicación que está en la ley. Y por eso está la República, porque no hay periodo histórico en la historia de España más vilipendiado, más insultado, más negado, más despreciado, más absolutamente oculto con mitos ahistóricos, con falsedades tremendas que la Segunda República Española. No hay ningún periodo, ningún periodo, desde los iberos o los cartagineses hasta hoy, en ningún momento, en ningún periodo histórico, se ha mentido, se ha ocultado, se han construido mitos como ocurre con la Segunda República. Y por eso la metemos en la ley de memoria. Y termina en el 82, porque la lucha llega efectivamente al 82, y mucho después. Pero bueno, había que ponerle un coto. Entonces, en ese marco, en ese marco, digamos, hay muchísimas cosas que la ley plantea que hay que hacer. La ley supuso y supone todavía, digamos, una especie de, yo diría que, de esperanza histórica para las víctimas, porque es la última oportunidad. Quiero decir, dentro de 20 años, cuando se cumplan 100 años del inicio de la Guerra Civil, como imagino que sabéis algunos de los que estáis aquí, algunas, todas las víctimas tendrán la categoría, si no se cambia la ley actual, de restos puramente arqueológicos. Puramente arqueológicos. La misma consideración que un muerto de la guerra de independencia contra Napoleón. Entonces, queda poco tiempo. Desde ese punto de vista, hablamos de que es la última oportunidad. Y en ese sentido, plantea unos retos fundamentales, que, insisto, ya se están viendo perjudicados por la ausencia de desarrollo reglamentario. El primero es un censo de víctimas. Voy a intentar dar un breve repaso a cuatro puntos claves, porque tampoco tenemos tiempo de más a ver cómo está la cuestión. El censo de víctimas. El censo de víctimas está vinculado también a lo que podríamos llamar una comisión de la verdad, que aparece en esta ley, que no aparecía en el año 2007, y que supone que el Estado, que en este caso es la Junta, asume pública y políticamente, no como historiadores ni como científicos, sino en la dimensión social y política, asume que aquí hubo un genocidio, que hay unos responsables del genocidio, y que las víctimas fueron no delincuentes, ni cometieron ningún tipo de delitos, sino que fueron todo lo contrario, los mejores, los más valientes, las más lúcidas, las más luchadoras, y que las víctimas del franquismo, por tanto, tienen la inmensa dignidad de ser lo mejor del pueblo español de aquel momento. Ese reconocimiento público, solemne, que debe hacer el Parlamento cuando el censo de víctimas esté cerrado, es ahora mismo un reto que está sin hacer, y no se ha hecho que yo sepa mucho en ese sentido. Creo que la comisión, no se llama Comisión de la Verdad, se llama Grupo de Trabajo, ha hecho muy poco, y estamos esperando efectivamente que, y va a ser en un plazo de seis meses, esperamos que pronto el Parlamento andaluz pueda solemnemente declarar el genocidio, condenarlo, y reconocer el listado de víctimas, que incluye también la perspectiva de género, que incluye la perspectiva racial, y que incluye también a los enlaces, a aquellas personas que no murieron directamente por razones políticas, pero que estuvieron vinculadas a la represión de una forma o de otra, por las violaciones masivas de derechos humanos. Así que esa cuestión, que yo sepa, y tengo datos, está muy, muy parada, y es, digamos, el primer reto de la ley, tener un censo andaluz de víctimas, que conecta con la desbandada, ya que podemos hacer un poco el hilo del sendero de la memoria que se plantea aquí, uno de los retos y exigencias fundamentales, es que haya un censo de víctimas oficial, de lo que supuso el éxodo, el crimen de la carretera de la Malacalmería, que no fue Malacalmería, porque aquí acabaron viniendo gente de casi todas las provincias andaluzas, de hecho, del sur de Córdoba, de Sevilla, de Granada, como sabéis de sobra. Desde ese punto de vista, es un hecho andaluz, ni siquiera es un hecho de costa, es un hecho andaluz. ¿Dónde está ese censo de víctimas? No sabemos nada. Eso también forma parte de la ley de memoria democrática. Otra cuestión clave, el tema de las exhumaciones. El tema de las exhumaciones es un caballo de batalla determinante, donde se está jugando, donde hay mucho postureo político, permitidme que lo diga, donde hay las fuerzas políticas que de alguna forma se definen como defensoras de la memoria histórica y de izquierda, se están situando con un discurso muchas veces más verbalista y retórico que real. Pero la cuestión de las exhumaciones exige previamente un presupuesto adecuado. La ley plantea un plan cuatrenal y un plan anual. Ese plan anual, los estudios que hicimos nosotros antes de que la ley pasara al Parlamento, necesita un mínimo de un millón de euros anuales. Voy a intentar ser concreto. Un millón de euros anuales, suponiendo que la propia Junta de Andalucía pone al servicio de las exhumaciones los recursos públicos que tiene, que no tenemos que ir al mercado. Por ejemplo, una prueba de ADN en el mercado cuesta 280 euros. Una prueba de ADN, si lo hace la Consejería de Salud, cuesta 12, 15 o 20 euros, según sea un desaparecido o según sea un familiar. Bueno, ahí nos estamos ahorrando 200 euros. No quiero seguir porque no quiero extenderme. Pero si se ponen a disposición de las exhumaciones las consejerías pertinentes, salud, presidencia, incluso medioambiente, etcétera, etcétera, digamos, el coste económico de las exhumaciones se reduce muchísimo. Y a pesar de eso, tenemos un millón de euros. El presupuesto de la Dirección General de Memoria ha subido un 0,5% respecto al año pasado y su total es un millón y medio de euros que incluye también partidas como recursos humanos, presupuestos, delegaciones en cada provincia que se ha creado una oficina de víctimas, subvenciones para publicaciones, etcétera, etcétera. Lo que se dedica realmente a exhumaciones no llega a los 400.000 euros. Eso es algo que, si se continúa con esta dinámica, exigirá no tres ni cuatro años, sino 30 o 40 si realmente queremos acabar con la sin razón democrática de que siga habiendo desaparecidos en las fosas andaluzas. Pero además hay otra cuestión. Las exhumaciones tienen que hacerse por respeto a las víctimas siguiendo los protocolos internacionales. Y tampoco eso se está haciendo. Los protocolos internacionales exigen y muchas cosas. Pero fundamentalmente tres. Primero, transparencia pública, contar siempre con las víctimas y contextualizar el relato de lo acontecido. O sea, explicar no solamente quiénes son las víctimas, sino quiénes fueron los liberticidas, los culpables. Quiénes fueron los responsables de los asesinatos masivos. Hay que hablar también de victimarios y no solamente de víctimas. Eso no se está haciendo. Otra cuestión fundamental es la prueba de ADN. Las fosas se suman y esto me llevaría muy lejos. Cortadme cuando lleve 25 minutos porque se me va a estar tres horas hablando. Pero, no, pero sí, pero esto es una cuestión fundamental. Las fosas se suman por dos cuestiones. Una, para demostrar empíricamente que hubo genocidio. O sea, por mucho que los historiadores vayan al archivo o vayan al libro de cementerios o indaguen con la memoria oral hasta que no aparece el hueso no hay prueba empírica. Y, por tanto, exhumamos fosas. Bien, sí. Pero también exhumamos individuos porque lo que quiere el nieto o la nieta es que su abuelo saber quién fue. Y para eso necesitamos la identificación personal de cada víctima. Y para esa identificación personal, salvo fosas muy pequeñitas, donde los niveles antropométricos del esqueleto, de la estructura, si es hombre o mujer, si es viejo o joven, pueden servir, en las grandes fosas como las de Málaga, de San Rafael o las de Córdoba, es indispensable la prueba de ADN. ¿Qué ocurre? Que se están haciendo sumaciones sin garantías ninguna de identificación genética. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, como diría la derecha, dar cristianos y dignas sepulturas desaparecidas, pero en la práctica lo que estamos haciendo es que desaparezca un problema del genocidio. Porque si no hay identificación genética y no hay control judicial, lo siguiente que voy a decir, lo que estamos es haciendo desaparecer pruebas empíricas del genocidio. Por eso es fundamental la identificación genética. Eso exige que tendría que haber, de hecho hay, en cada provincia hace unos cuantos meses, fue una campaña así mediática bastante potente, hay una oficina de víctimas, se llama oficina de la memoria, que está en las delegaciones de gobierno, pero está en plan clandestino. Yo fui otro día a preguntar a Córdoba y ni siquiera los funcionarios se ven que existían. Quiero decir que es fundamentalísimo que esa oficina de víctimas se ponga realmente en marcha y sea realmente una oficina de víctimas, donde las víctimas vayan a contar lo que les pasó y donde la prueba de ADN se la puedan hacer sin ningún tipo de trabas administrativas y burocráticas. Y luego está la cuestión judicial. Todos los protocolos imponen, incluyendo la ley, la necesidad de que haya tutela judicial de las exhumaciones, porque nos encontramos ante casos de delitos de deshumanidad que según la jurisprudencia internacional, y eso lo sabe mejor que yo, no han prescrito. No han prescrito y para eso no sirve ni siquiera la ley de Anistía del 77, no cubre esos delitos. Y por tanto, qué menos que haya tutela judicial. ¿Dónde están los jueces? En ningún sitio. En ningún sitio, porque la propia Administración no se ocupa de eso. Por tanto, aquí hay dos cuestiones y termino con las exhumaciones. Está la cuestión cuantitativa, que no se está cumpliendo a ritmo adecuado, pero lo que es peor, la cuestión cualitativa de la calidad de las exhumaciones, que ahora mismo está haciendo un auténtico timo, y perdonad que utilice el término, o un engaño para lo que es realmente la memoria de las víctimas. No hay jueces, no hay identificación genética, no hay identificación de los culpables, no se habla de genocidas, no se contextualiza el periodo histórico y los hechos que llevaron a las muertes y no se socializa, que es muy importante, no se socializa el proceso que llevó a los asesinatos. Por tanto, ahí la cuestión también, en fin, deja muchísimo que desear. Luego está el tema de los símbolos. Yo he intentado ir de prisa. El tema de los símbolos que nos ocupa con el nombre de este pueblo. Claro, a los que dicen, bueno, ¿por qué no se va a llamar Villafranco del Guadalurce? Bueno, a ningún ciudadano alemán se le ocurría decir que se va a llamar no sé qué pueblecito Villa Isler de la Fuente del Ring, no sé qué. Quiero decir, que esto indica hasta qué punto hasta qué punto la memoria colectiva dominante histórica sigue siendo antidemocrática, sigue siendo la que nos dejó el franquismo. Entre otras cosas, y ahí no le he hecho yo la culpa al franquismo, el franquismo eso es como echarle la culpa a un león de que le dé un bocado si tiene hambre. La culpa la tienen fundamentalmente o la responsabilidad por usar un término laico la tienen los 40 años de democracia en los que la democracia coronada esta que tenemos ha desistido de contar lo que ocurrió. El desistimiento del Estado democrático lleva a esto. Hay dos memorias, cuando se habla de memoria histórica recordemos que hay dos memorias. La memoria histórica democrática que es minoritaria que sigue siendo minoritaria que tenemos unos artavoces muy chiquititos y la memoria histórica tardofranquista de la transición que es la que dice la equidistancia. Y la equidistancia quiere decir aquí hubo una guerra que llegó por arte de magia o en la que en todo caso la República tuvo mucha culpa porque creó un ambiente absolutamente fratricida. Todos mataron y quien mató más fue porque pudo y si hubiera matado todo igual. Y unos están bien enterrados y otros no. Y lo que tenemos que hacer es enterrarlo a todos bien y aquí va y después gloria. Nunca mejor dicho usando la referencia de los que apoyaron a la dictadura durante tantos años. Esa memoria de la equidistancia esa memoria de que no hay víctimas ni victimarios esa memoria de que todos fueron igualmente culpables porque todos nos volvimos locos esa memoria de que la República en última instancia fue un régimen imposible y guerra civilista sigue siendo la dominante. Y si además de eso la gente la gente todos nosotros la mayoría ignoramos o ignoran que la dictadura franquista fue de las más sangrientas de Europa ¿cómo se puede pedir a nadie que le quiten que acepte que le quiten el nombre de un pueblo en el cual se siente identificado humanamente? porque es un problema de identidad sociológica pues no entonces evidentemente claro que hay razones sociológicas pero la razón estructural de fondo está en el desistimiento de la democracia o del régimen digamos liberal monárquico que tenemos y esa es la cuestión de fondo que explica que explica por qué la ciudadanía sigue en algunos casos defendiendo que se llame pueblos como este allí teníamos en Córdoba Ben Bezer del Caudillo también tenía tela pues exactamente lo mismo por tanto el tema de la simbología franquista es un tema que nos pone de bruces nos enfrenta de bruces con la debilidad social de la memoria democrática ese es el talón de Aquiles realmente de nuestra lucha porque la memoria democrática no digamos no es capaz de convocar a miles de personas porque la mayoría de la población sigue de alguna forma dentro del marco interpretativo del pasado reciente que impulsa el franquismo y que la democracia no ha quitado esa es una debilidad profunda estructural que tenemos y que explica hechos como este pero en todo caso la ley está para cumplirla quiero decir cuando se cumpla el año de la formulación de la ley que da muy poco tiempo la Junta de Andalucía si el alcalde de Alaurín que creo que depende no lo hace pues la Junta de Andalucía tiene la obligación de actuar sino prevaricará la obligación de actuar aplicando la ley de oficio tiene que cambiar el nombre otra cosa es que después los vecinos pongan el nombre que quieran quiero decir la participación está súper abierta pero lo que no se puede someter al referéndum es que siga el nombre de un dictador eso no o sea no se puede someter al referéndum que esto se sigue llamando Villa Franca de Guadalurse no porque la ley existe para cumplirla por someter por hacer un referéndum ilegal han metido en la cárcel a políticos catalanes como yo le dije otro día a uno del PP en Córdoba que quería hacer un referéndum en Córdoba para lo mismo que esto porque no querían cambiar el nombre de un genocida de allí de Córdoba que es la calle central la calle Cruz Conde si conocéis Córdoba una de las calles centrales de Córdoba pues la cuestión es clave de participación toda toda pero no para decidir si cumplimos o no la ley y eliminamos o no el nombre de un dictador que fue el que mató comparativamente eso es una cosa que claro no se conoce porque en la escuela no se cuenta Franco mató mucho más españoles que ahí le mató a alemanes o que Mussolini mató a italianos con diferencia bueno y esa es un poco la cuestión así que ahí no hay mucho más que decir claro y esto hila con lo que voy a decir por último que es el tema educativo el tema educativo de las tres reivindicaciones fundamentales verdad justicia reparación y garantía de la repetición será porque he sido profesor toda mi vida pero la fundamental desde mi punto de vista es la verdad sin verdad no hay justicia y sin verdad no hay reparación y sin verdad no hay consenso social y sin verdad no hay apoyos mayoritarios y sin verdad no hay mayoría social que imponga las leyes que se cumplan las leyes ese es el talón de Aquiles actualmente del movimiento memorialista que la verdad no la podemos contar aún porque ni controlamos los medios de comunicación se supone que se controlan pero desde luego no los que queramos contar la verdad ni tampoco la escuela la escuela el instituto la universidad los centros de formación del profesorado ¿qué tiempo se le dedica a la memoria democrática ahora mismo en Canal Sur? ¿qué tiempo se le dedica? ¿me podés responder? el domingo el domingo el domingo en 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 radiotelevisión andaluza eso eso es entonces no digo porque este domingo precisamente bueno uno de los que participo soy yo porque un programa sobre la guerrilla me llamaron el lunes pregunté cuando se emitía efectivamente a las 10 y 25 pero no en Canal Sur en radio ¿cómo se llama? radio televisión andaluza en la televisión en la televisión vale pues entonces estamos respondiendo ¿no? estamos respondiendo la cuestión de he traído estos los tuvieron aquí por si queréis estas son las actas que hicimos en el foro del que yo participo en Córdoba se llama cine memoria oral y visiones de la guerra civil y la poquerra y hay muy buena gente que escribe aquí humildemente escribo yo y una de las cosas que analizo aquí es una de las cosas que analizo aquí es cómo se reflejan en el libro de texto de bachilato y de la ESO el tema que va de la república a a los chintitantos ¿no? al final de de la transición y los comienzos de del periodo monárquico ¿no? bueno y efectivamente hay unas cuantas cosas que explican esto que explican por qué hay ciudadanos que no quieren que se cambie el nombre de una calle de un franquista el primero se vincula siempre la república con la guerra civil eso es curioso pues se lo libro de texto y debería decir república y luego guerra civil y franquismo porque la guerra y la franquismo se están vinculados pero la república y la guerra civil si tú las vinculas como una coyuntura histórica está dando una interpretación más o menos subyacente o evidente de que la república tuvo que ver con el comienzo de la guerra la idea de golpe la idea de golpe es curioso que es un hecho historiográfico que es decir el golpe de estado es en sí un hecho como decían los positivistas es un hecho histórico ha entrado muy tarde muy tarde el libro de texto muy tarde incluso ahora hay libros de texto que no hablan de golpe pasan directamente de la república a un digamos una situación de enfrentamiento civil de huelgas de inestabilidad etcétera ataques a la iglesia tal y cual y de ahí pasan directamente a todavía se habla del término levantamiento alzamiento libros de texto que usan el término alzamiento y nacionales que son términos creados por el franquismo en vez de golpe el concepto de golpe de estado que es clave no se trabaja en el libro de texto muy poco muy poco y sin golpe de estado no hubiera habido guerra civil un hecho tan evidente como ese no está aquí no está en el libro de texto y otra cuestión pues bueno que es absolutamente evidente se habla de dictadura en el sentido de autarquía aislamiento y luego desarrollismo los elementos clave de una dictadura que son la represión las violaciones masivas de derechos humanos la persecución hasta la muerte de los de los que defendían la democracia la vinculación de la dictadura con la represión sangrienta no existe en el libro de texto existen algunas editoriales pero muy pocas y en el currículo oficial que son los decretos que es lo que hace la Junta no existe para nada y de hecho y lo puedo contar en el título personal a mi me encargaron que redactara la parte de currículo de historia de tercero y cuarto de eso en cuarto de eso hay una historia más o menos general me pagaron me liberaron de la clase en el instituto yo mandé que lo tengo aquí publicado en el artículo este mandé lo que yo escribí pero eso que yo escribí no lo publicaron entonces como me pasó a mí lo puedo contar alguien escribió otra cosa que también está aquí en la orden correspondiente aquí está el artículo entero lo que yo puse y lo que salió después ¿cómo se explica eso? pues ahí tenemos digamos los límites de la memoria entonces sin educación la batalla de la memoria que decía Julio Arostiki que hemos pasado de la memoria de las batallas a la batalla por la memoria la batalla por la memoria la estamos perdiendo ahora mismo hay que ser absolutamente en ese sentido objetivo la estamos perdiendo porque ni la escuela de comunicación se han abierto a que se cuente la verdad y eso insisto tiene que ver con que esto se siga llamando Villafranca del Caudillo perspectivas perspectivas las perspectivas tienen que desde el punto de vista solamente hay dos presión social y cambiar la correlación de fuerzas en el parlamento andaluz ya habló de Andalucía presión social lucha en la calle y cambiar no hay otra y cambiar la correlación de fuerzas y si eso se consigue la ley de memoria se podrá reactivar se podrá reactivar de lo contrario yo mucho me temo que sea una oportunidad más perdida y que lo que se haga que siempre está bien hecho será algo absolutamente digamos insuficiente para que la memoria la construcción de la memoria el marco en el que nos movemos cambie realmente y cambie radicalmente porque necesitamos un cambio radical en relación con en relación con la memoria por eso actos como este claro que sirven pero yo siempre me voy a decir hay que ser no podemos ser el panorama que ha planteado Eva que yo puedo plantear puede llevarnos al desánimo todo lo contrario tiene que llevarnos a seguir luchando porque porque no hay más remedio y porque yo creo que no solamente se lo debemos a las víctimas nos lo debemos a todos nosotros y nosotras porque todos somos víctimas de esta situación y vamos a seguir siéntelo así que bueno esperemos que que lo consigamos algún día bueno cuéntanos Sebastián en qué ha consistido este acto pues este acto ha sido un intento de explicarle a los vecinos de Villafranco y a todos los que que han venido aquí a escuchar el acto explicarle la memoria democrática y por qué es la importancia de esa ley y por qué cumplirla y en este caso en Villafranco por qué cambiarle el nombre a Villafranco y hacer un poco de pedagogía en ese aspecto para que la gente sepa realmente lo importante que es y por qué se debe hacer ¿Por qué crees que es importante realizar actos como este? Por la divulgación que se le da primero para que la gente lo escuche porque la gente realmente no no lo ha escuchado no lo sabe así que que se le explique y así porque realmente por otro lado no lo va a escuchar así que tenemos que hacer actos como este para explicarlo Bueno Luis cuéntanos un poco acerca de este acto sobre memoria democrática aquí en Villafranco Sí pues ha sido un acto muy participativo yo creo que ha salido bien en el sentido de informar y hacer un poco de pedagogía y el objetivo era ver cómo se está desarrollando la aplicación de la ley de memoria y en el caso concreto de Villafranco del Guadalhorce como que tiene que ver la ley con la eliminación del nombre que lleva el nombre del dictador ese es el objetivo concreto del acto ¿Por qué cree usted que es importante realizar actos como este? Perdón ¿Por qué es importante realizar actos como este? Es muy importante porque de alguna forma mantiene viva el relato democrático de lo que ocurrió es contar la verdad la cuestión es que llevamos muchos años España la transición se hizo como se hizo hubo un pacto de silencio basado en la ley de amnistía y cuesta mucho que la ciudadanía conozca realmente lo que supuso el franquismo la cantidad de derechos humanos que fueron vulnerados el papel de las víctimas cómo el pueblo andaluz resistió siempre en una situación de inferioridad la opresión franquista y hasta qué punto las libertades tienen que ver con esa conquista por eso estos actos son actos de resistencia y de compromiso ciudadano y creo que son actos digamos muy valiosos muy valiosos Bueno pues explícanos un poco este acto sobre memoria democrática Bueno la idea que desde Izquierda Unida hemos promulgado durante mucho tiempo es la necesidad primero del cumplimiento de la ley de memoria histórica y en el caso de Villafranco del Guadalhorce pues la correspondiente aplicación y por tanto cambio del nombre pero entendiendo que hace falta para ello también mucha pedagogía la ley hay que cumplirla pero además hay que conocerla entonces el acto que se pretende tener esta tarde es dar un poco la perspectiva de que recoge la memoria histórica porque es importante la memoria histórica porque es importante conocer y aplicar esta ley pero resolviendo dudas reflexionando con vecinos y vecinas para que se sepa qué hay detrás de esos nombres hemos perdido gran parte de la historia y mucha gente ni siquiera conoce por qué viene este nombre que dice Villafranco del Guadalhorce cualquier otro nombre que esté relacionado y vinculado con la dictadura franquista pues dar a conocer esa historia que hay detrás que significó que los represaliados las asesinadas y por otra parte una vez que conocemos la verdad hacer ver la necesidad de justicia y de reparación de las víctimas qué mejor justicia y qué mejor reparación para las víctimas que no tener que vivir con el nombre del dictador permanentemente en sus calles en sus plazas o como en este caso en su propio principio gracias